Buenos días, estamos acá en Noticias 32 con Emanuel Alaminado, soy Nahuel Terreri y últimamente nos vamos a la casa de un famoso Hola, estamos acá en Noticias 32 donde... Me estoy recabando... ¡Curta, curta! ¡Curta, curta, curta! Me estoy recabando, porra toque, porra toque ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Tenemos una nota de último momento en Barragas con una señora que quiere ser solidaria porque sino todo el mundo se pone nervioso y deja entrar a los ladrones a su casa para que la roben. Vamos con Juanse a la nota. ¿Ven a robar, vieja? Sí, ¿qué quieres robar? Te vengo a desvalizar la casa, vieja. Bueno, bueno, yo no. Hola, estamos acá en 3Dios, donde supuestamente una señora de las viejas que los chorros no entran y le roben todo, no señora porque es que le manejen toda la casa pero escúchame señora, le han sacado toda la casa ustedes saben lo que está haciendo? pero este hombre tuvo 2 meses de homicidio no me llevo señora así se hace señora no, 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 por favor no, 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 por favor no, no si ustedes les gustan los juegos de acción miren ahora el juego, el Counter Strike después tenemos estrategias como el Garcraft tenemos el de PES que es de aventura y también el cable y todo para que los más chiquitos puedan jugar y entretenerse en la PC sin estar afuera último momento encontraron una cámara oculta en donde Juanse con un amigo hace bromas telefónicas se encuentra mi engeche que me engeche, no le suena el culo de leche vieja ¡oh! ¡hoy! 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 ¡No me maté! ¡No! 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 Como podemos ver anteriormente, yo creo que Juan se podría haberse metido la granada que le tiraron ¡En el culo! ¡No! ¡No!